Bailando la cumbia mera Bailando la cumbia mera Bailando la cumbia mera Me curaste tus amores Bailando la cumbia mera Me curaste tus amores Se acabaron las promesas y no dejaron resplandores Se acabaron las promesas y no dejaron resplandores Y quedó mi casa esperando aquel rubio Tus ojos que no llegaron No llegaron, no llegaron No llegaron, no llegaron Promesas de cumbia mera Hojas que se lleva al viento Cuando se acaban las penas Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Bailando la cumbia mera Me curaste tus amores Bailando la cumbia mera Bailando la cumbia mera Me curaste tus amores Se acabaron las promesas y no dejaron resplandores Se acabaron las promesas y no dejaron resplandores Y quedó mi casa esperando aquel rubio Tus ojos que no llegaron No llegaron, no llegaron No llegaron, no llegaron Promesas de cumbia mera Hojas que se lleva al viento Cuando se acaban las penas Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos Se acaban los juramentos ¡Ey! ¡Me va! ¡Me va! ¡Me volveremos! ¡Me volveremos! ¡Sí! ¡Chao!